Ambiente de feria, ambiente de fiesta en la Plaza de la Estrella en Ubrique, los gigantes y cabezudos deleitando con sus bailes al público presente. Hasta nosotros estamos bailando, Arancha. Hasta nosotros estamos aquí pasando un rato muy ameno. Estamos esperando que dé comienzo ya el pregón de la Feria y Fiestas de Ubrique 2019. Como ven, no pueden verlo y quizás nuestro cámara haga una panorámica de cómo está la plaza. Está tremendamente abarrotada. La gente está expectante esperando el pregón, el pregón de la Feria y Fiestas 2019. Hay que decir que las autoridades municipales ya están aquí desde hace un buen rato, desde mucho antes que llegaran los gigantes y cabezudos hasta el escenario donde se encuentran ahora. Hemos visto al delegado de fiestas José Manuel Fernández Rivera, a la alcaldesa Isabel Gómez García, a José Antonio Orellana también, en fin, a Manuel Ángel Chacón. Prácticamente todo el equipo de gobierno está presente en esta noche tan especial que os estamos contando a través de las cámaras de Canal Sierra de Cádiz. Y nada, pues la banda municipal de música, la agrupación musical ubriqueña, todos acompañando a los gigantes y cabezudos. Aplausos para... ya es la hora desde hace un buen rato. Comienza ya, esperamos ya que de paso, que de comienzo ha parado ya la música, la banda de música, y en brez va a comenzar ya el pregón. Te espero. Uy, hola, hola. Pues mira, más acertado imposible. Parece que va a comenzar ya, sí. Efectivamente, pues os dejamos con el pregón. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el pregón de feria 2019. En primer lugar, quisiese acordarme de dos compañeros que por motivos de salud no han podido estar aquí con nosotros, ¿vale? Oye, Paco Gómez, que también sale con nosotros, y Pepe Zarguero, ¿vale? Para ellos, si queréis, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, y vamos al lío que tendréis ganas ya de feria, ¿no? Tras disfrutar del magnífico pasacalle, acompañado de la agrupación musical y la magistral interpretación de la banda, permitidnos unas breves palabras, que sabemos que tenéis ganas de pisar el real. Deciros que es para nosotros y cada uno un inmenso honor y orgullo, a la vez que una gran responsabilidad, ser protagonistas del pregón de feria 2019, representando al actual colectivo de gigantes y cabezudos. Porque también hay que recordar los que desempeñaron tan gratificante tarea en tiempos pasados. Desde que José Manuel, concejal de fiesta, nos comentó la idea, que por lo sabido desde el ayuntamiento ya estaba bien madurada, hemos intentado conseguir fotos, vídeos, información, testimonios personales y demás pestrechos para estar a la altura de las circunstancias. Por desgracia, ha sido muy difícil. Hay poco material recopilado, sobre todo de tiempos lejanos, pues se trata de una tradición que permanece en estado latente y transmitida a través de generaciones oralmente, con muy pocas imágenes y documentos escritos. En este sentido, ha sido importante el testimonio de muchos ubriqueños y ubriqueñas que nos han facilitado cualquier tipo de información sobre gigantes y cabezudos. A todos ellos, darles la gracia, desde el colectivo, agrupación, amigos, como queráis llamarnos, de los gigantes y cabezudos. Permítanos un ruego. Disfruten de los gigantes y cabezudos. Diviértanse con ellos. Acompáñenlos durante su sonoro y colorido pasacalles. Pero también desde aquí les animamos e invitamos a participar desde dentro, portando con garbo y alegría uno de ellos, para que esta bendita tradición no quede en el olvido. La experiencia será inolvidable. Ubriqueños, ubriqueñas, forasteras, forasteros, a toda la gente de bien, ¡Vivan los gigantes y cabezudos! Por Ubrique, por su feria, porque los gigantes y cabezudos nos hacen viajar en la memoria de los tiempos. ¡Que no se pierda la ilusión! 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 Gracias. 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 Por desgracia, hay cierta tendencia al olvido. A veces la memoria es frágil. Sin embargo, existen recuerdos, imágenes, sonidos que perduran en la memoria a pesar del paso de los años. Si no, que se lo pregunten a la chavalería y a los demás edad del lugar. Seguramente por septiembre estarán anhelosos e ilusionados con la llegada de la feria, tan magníficamente preludiada por actos religiosos y luminosos y sonoros espectáculos. Año tras año, septiembre tras septiembre, la feria se muestra esplendorosa ante la sierra. Y alegres, sonoros, coloridos, emotivos y hasta nostálgicos recuerdos afloran a la memoria colectiva de todo un pueblo. De entre esos recuerdos sobresale, sin duda, el tradicional desfile de gigantes y cabezudos, costumbre arraigada, acompañando con jolgorio las piezas interpretadas con maestría por parte de los músicos ubriqueños en su largo recorrido por todas las calles y rincones del pueblo cada mañana de feria, desde hace ya más de medio siglo como preludio a la esperada jornada festiva. Olvidando su posible origen mítico religioso, los gigantes y cabezudos son un elemento común asociado a lo lúdico de toda fiesta que se aprecia a lo largo de la geografía nacional. En definitiva, se trata de tradición y diversión. Como queda dicho, no cabe duda de que el desfile de gigantes y cabezudos es de las imágenes que con más viveza permanece en la memoria de todos, sobre todo de los más pequeños y también, por qué no, de los mayores desbordantes de la ilusión de los niños que llevan dentro. En Mubrique, al parecer, según los más viejos del lugar, los gigantes y cabezudos comenzaron a desfilar allá por los últimos años de la década de los 50 del pasado siglo. Como testimonio que atestigua este hecho, se conserva el programa de feria y fiestas del 14 al 17 de septiembre de 1958, siendo alcalde don Carmelo Gago. En la década de los 60, aún se mantiene en la memoria de muchos, aquellas alegres y madrugadoras dianas floreadas a cargo de la banda de música municipal, acompañadas con albroto por el cortejo de gigantes y cabezudos en busca de la copita de anís o aguardiente, acompañada, al mismo tiempo, de tortitas de morón. En los años 70 continuó la tradición de la tempranera diana floreada, seguida de la corte de gigantes y cabezudos, por todas las calles del pueblo. Durante los primeros años de los 80 hubo un paréntesis de varios años, coincidiendo con el primer ayuntamiento democrático de 1979 a 1983, el ayuntamiento de Emilio Rubiales, no habiendo cabalgata durante este periodo de tiempo. Fue a partir de 1983, con Ignacio Calvo al frente del consistorio, cuando nuevamente se recuperó la tradición de las dianas floreadas acompañadas del desfile de gigantes y cabezudos, retomando con renovadas fuerzas las ganas de salir por parte de una juventud ansiosa y deseosa a eso de las 8 de la mañana, desde el Parque de Bomberos, en los bajos del Llano de Trebujena, ya de recogida tras el cierre de la caseta del jardín, tras escuchar a Cimarrón y a los cisnes azules. A los más pequeños se les incentivaba a participar, regalándoles vales que posteriormente canjeaban por libros de aventuras, como el de José González, el chato concejal de fiestas. Estos sí que eran divertidos, disparatados y esperpénticos desfiles con los mozos ebrios de alegría y otros menesteres. Todos los días había jaleo, alboroto, siempre sobraban voluntarios y a algunos de ellos había que buscarlos hasta en el Calvario, donde escapaban con las caretas. A partir de los años 90 se produjo un cambio en las costumbres y hábitos. La diana floreada pasó a mejor gloria. Ahora, los protagonistas del desfile, de los gigantes y cabezudos, eran los niños y niñas, a eso del mediodía. Ya no eran los jóvenes trasnochadores quienes se encargaban de sacar al cortejo, sino voluntarios o colectivos locales, como las nutrias pantaneras con la participación de los pequeños y pequeñas de la casa, acompañados de sus padres, madres, abuelos y abuelas, escoltados alternadamente por la Banda Municipal de Música y la Agrupación Musical Ubriqueña, partiendo de la Escuela Redonda por diferentes recorridos diarios hasta la Caseta Municipal. Esta costumbre continúa viva en pleno siglo XXI, si bien el lugar de salida se ubica en la Ermita de San Pedro para finalizar siempre en la Caseta Municipal, donde los músicos deleitan a los asistentes con un breve pero animado concierto, donde los gigantes toman el protagonismo con divertidos y alocados bailes. Siglo XXI, año 2019, mes de septiembre. Que suene la música, salen los gigantes por delante para que todo el mundo los vea. Tras ellos, los dicharacheros cabezudos, todos con ganas de feria, todos con cara de feria. De golpe, con ellos, llega la feria, con su júbilo antiguo y renovado, repartiendo alegría y felicidad. Ya se oyen, ya se ven. Viene corriendo y danzando, paseando con garbo y descaro, animosos y con brío, al ritmo de la música por los bonitos rincones y calles de Ubrique para dar comienzo a un gran día de feria. Por Ubrique, por su feria, los gigantes y cabezudos nos hacen viajar en la memoria de los tiempos. Que no se pierda la ilusión. ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Feria de Lubrique. Gracias a TodoB por su complicidad y su buen hacer. Un agradecimiento especial a la empresa Brotón y a sus empleados por tantos años de camarería. Gracias a la Banda Municipal de Música y a la agrupación musical lubriqueña que tanto monta por su profesionalidad y acompañamiento. Sin su presencia, el desfile de gigantes y cabezudos no sería lo mismo. Gracias a todos y todas los que a lo largo de los años, desde sus inicios hasta el día de hoy, de una manera totalmente altruista y desinteresada, lejos de cualquier tipo de protagonismo, han hecho posible la tradición de los gigantes y cabezudos no haya quedado del olvido y que perdure por los años de los años. Y gracias a todos los niños y niñas, a sus padres, madres, abuelos, abuelas, que disfrutan y participan de los gigantes y cabezudas cada feria. Y a toda la buena gente de Lubrique, por su idiosincrasia, su hospitalidad, por ser como es. Y también, como no, a sus visitantes. Así que desde la humildad y la sencillez, dejando fuera cualquier ativo de afán de protagonismo personal, nuestra intención es mantener viva la ilusión, hacer grande la felicidad, tanto de esas personas mayores que nos reciben a las puertas de su casa con cara de emoción para que nadie les robe la magia de los niños que fueron, como y sobre todo de los más pequeños. Hay algo más bonito y gratificante que ver los ojos de los niños y de las niñas repletos de ilusión, ilusión desbordante de alegría, que los hace disfrutar y divertirse, y bailar como locos al fondo de la música. ¡Vamos, Rubio! ¡Aquí tenemos la vuestra! ¡Aquí tenemos la vuestra! ¡Aquí tenemos la vuestra! Gracias. 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 No quiero terminar por parte de darle las gracias a todos nuestros compañeros, todos los que estamos aquí, los que faltan y los que nos acompañarán mañana, que serán muchos niños, padres, abuelos, todos, gente que viene de fuera, a todos. Muchas gracias por colaborar y hacer grande esta fiesta de los gigantes y cabezudos. También recordar mínimamente, mínimamente o mínimamente también, el papel que juegan los del Toro del Galludo, ¿vale? Así que ahora, para terminar, bueno, ahora lo comprobaré el ritmazo que viene ahora, para ir terminando. Así que ahora todos y todas a disfrutar, que no se pierda la ilusión. ¡Viva Ulrike! ¡Viva su gente! ¡Y vive su feria! ¡Viva Ulrike! ¡Viva su gente! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Bueno, a continuación, con el plástico de la autoridad, ¿eh? Se le va a hacer entrega de una placa con numerografía, tanto a la banda municipal como a la agrupación musical urbriqueña, que suba algún representante a recogerla. ¡Gracias! Y ya para finalizar y dar el pistoletazo definitivo, toma la palabra la señora alcaldesa Dúrique. Gracias. Bueno, buenas noches. Es un placer y un honor volver a ver esta Plaza de las Estrellas repleta de gente, uriqueños y uriqueñas, y aquellos que son amigos de Urique, que siempre hacen un hueco para acompañarnos en estos días tan especiales. Antes de pasar la felicidad de este extraordinario pregón, sí quisiéramos darle un pequeño detalle, tanto a Elegido, de la propia, de entre la propia, el propio colectivo de Gigante Cabezubo, para Juan Román Bilué. Para Manuel Zarguero Román. ¡Vamos! Bien, 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 bien. Bueno, yo creo que después de haber vivido este pregón, no hay dudas que los Gigantes Cabezubo representan. Representan la alegría de nuestras ferias y que año tras año se enmeran, dedican tiempo para intentar generar esa ilusión. Una ilusión que ha estado presente en todo su discurso y que yo diría que nunca se pierda la ilusión, pero que tampoco perdáis nunca la alegría. La alegría que hace posible que sus ganas, mañana tras mañana, acompañados de la gran banda municipal y de la agrupación musical uriqueña, pues vivan y vibren nuestras calles para hacer ese llamamiento tanto a los pequeños, a los menores como a los mayores. Creo que esta mañana, cuando tuve ocasión de saludarlos un momento, me dieron la clave que luego también publicaba de que son guardianes de nuestras tradiciones de ferias. Y creo que ese es el mayor valor que se le puede dar a un colectivo que, dejando al lado las posibles diferencias, aunan esfuerzos, intentan de mirar e implicar a todo el mundo y han hecho un llamamiento público para que os vayáis sumando a ellos. Y estamos orgullosos desde el ayuntamiento que, después de la altura del pregón del año pasado, ellos han estado sobradamente a la altura de esta feria 2019. Bueno, y para no restar, porque no le quiero quitar ni un ápice al protagonismo que ellos tienen, no solo hoy, sino todos los días de feria, quisiera felicitar ese extraordinario, emotivo, histórico pregón de los gigantes cabezúos y, por tanto, de la Feria de Ubrique. Y que, como bien decían ellos, hay que vivirla con ilusión, con alegría, que los acompañemos todas las mañanas, que son también los que hacen valer esa feria de día y que vivamos esta feria con la intensidad que merecen compañía de todos nuestros familiares y amigos y también con el recuerdo de los que no nos pueden acompañar. Enhorabuena, muchas gracias y un honor estos pregoneros gigantes y cabezúos. Gracias. Gracias, gracias. 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 Bueno, pues queda inaugurada oficialmente la Feria y Fiestas 2019 en Ubrique. Ya está encendido el alumbrado extraordinario después del pregón que han protagonizado los miembros del grupo de gigantes y cabezudos, en los que ha recaído este año el honor de pregonar la Feria y Fiestas del municipio de Ubrique. Y que seguro que mañana a primera hora ya están por las calles del pueblo. Ya están por las calles, pues sí, ya ha dado comienzo por fin con este maravilloso encendido del alumbrado la Feria de Ubrique 2019. Mañana será la primera mañana en la que gigantes y cabezudos caminarán por las calles de Ubrique dando esa alegría a la Feria de mañana, que dicen que se ha perdido un poco, yo creo que no es así, ¿eh José? Yo creo que sigue perdurando el tiempo en la Feria de Día. Lo veremos de todas maneras en Canal Sierra de Cádiz porque tú te encargarás de cubrir la Feria de Ubrique, yo haré lo propio en la Feria de Borno, por cierto, muchas ganas de feria aquí en Ubrique, muchísimo público que ha bailado, que ha cantado, que ha tocado las palmas. Se nota que está receptiva, tiene ganas de fiesta, de pasarlo bien, vemos tanto a gente mayor, mayores, incluso personas muy mayores estamos viendo aquí, con nietos, padres, madres, abuelos, tíos, vecinos, de todas las edades. Se respira el ambiente de alegría y de fiesta y mucha gente con muchas ganas de pasárselo muy bien. Nosotros los primeros, con ganas de feria. Muchísimo, muchísimo. Estaremos toda la semana aquí acompañándoles, en mi pueblo, como no, mi pueblo, la Feria de Ubrique, Feria y Fiesta 2019. A partir de mañana estaremos aquí ofreciéndoles cada tarde un trocito de todas las actividades y de todas las fiestas, ¿no?, que va a haber durante toda la semana. Yo creo que vamos a parar un momentito y enseguida vamos a tratar de localizar a la alcaldesa Isabel Gómez García y al delegado de fiesta José Manuel Fernández Rivera, pero para eso tenemos que hacer una pausa para la publicidad y enseguida continuamos desde Ubrique. No os vayáis muy lejos, no te vayas, Arancha, que te conozco, que yo te me pierdes rápido. Me quedo, me quedo. Tiene peligro la Arancha hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!